...se toma su cauce en el río y se va a cuesta abajo, gritando entre las piedras, y llega a muchos kilómetros de distancia a formar el embalse de Cabra Corral. Igual que con el molino y la harina, en el embalse después da vida también a toda la gente del valle. Soñé que el río me hablaba, con voz de nieve cumbreña, y triste me recordaba las cosas de mi querencia. Qué cosa más parecida, son tu destino y el mío, vivir cantando y penando, por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando, No sé lo que tanto quiere, me dijo, allá te están esperando. No sé lo que tanto quiere, me dijo, allá te están esperando. Qué cosa triste es el río, quién pudiera ser laguna. No sé lo que tanto quiere, me dijo, allá te están esperando. No sé, lo que tanto quiere, me dijo, allá te están esperando. No sé lo que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando, tú que puedes, vuelve.